¡Hola a todos! Aquí Charly, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota 2. Hoy vamos a hablar sobre la actualización First Blood, que acaba de ser anunciada por Valve y que saldrá este lunes 23 de septiembre. Que es una de las actualizaciones más grandes que va a haber para el juego desde que se lanzó prácticamente, yo creo. Es muy muy grande, tiene un montonazo de cambios, algunos buenos, algunos en mi opinión no tan buenos. Pero, pues como digo, tiene un montón de cosas, entonces he creído oportuno hacer un vídeo un poco especial hablando sobre los cambios, intentando explicarlos y un poco pues también dar mi opinión, preguntarlos la vuestra, por supuesto los comentarios y demás. Y así establecer un poco más de diálogo acerca de los updates que está haciendo Valve. En vez de leer el changelog en inglés, como hice en otro vídeo hace tiempo cuando comenté otra actualización, que lo leía en inglés y lo traducíamos y más o menos, pues teníamos a veces algún problema con alguna cosa para entender realmente lo que hacía. Lo que he decidido es usar esta página web llamada Spdota, que es una página dedicada al mundo de Dota 2 en español, por lo que es muy muy cómodo, pues para estar siempre informados de todo lo relacionado con el mundo de Dota, con las últimas novedades, tanto en forma de parches como de noticias de equipos, un poco si os gusta más el mundo competitivo también. Incluye también guías para novatos, por lo que está muy bien también, si estáis empezando a jugar, pues tenéis aquí una guía empezando en Dota, que es una traducción de la guía de Purge Gamers, que es la mejor guía de Dota 2 que hay en internet, lo menciono por aquí también, el Welcome to Dota, pues está muy bien porque te explica toda la guía y todo, como veis es una página web que tiene un montón de cosas y la van a ir actualizando, lleva poco tiempo, pero está muy muy bien, entonces he creído oportuno aprovechar que han traducido todo el changelog del parche, que está aquí en la actualización First Blood, así que vamos a leerlo a partir de esta página y pues eso, también os dejaré un link debajo del vídeo para que podáis entrar en ella si queréis y echar un vistazo y pues seguirla en Twitter, en Facebook, lo típico para estar al tanto de las novedades de Dota en español, porque está muy muy bien y también es una forma de apoyar más proyectos en la comunidad española de Dota. Vamos a ver, como digo, la actualización First Blood, la acaba de anunciar Valve para el lunes, 23 de septiembre, y bueno, vamos a ver todas las cosas que trae, trae muchísimas, pero vamos a empezar aquí por lo más destacado, digamos, que serían servidores en red local, es decir, soporte completo para LAN, ya sabéis que anteriormente se supone que Dota tenía soporte para LAN, ya sabéis lo que es, es jugar en una red local sin necesidad de tener una conexión a internet, lo que también pues ayuda muchísimo a los torneos en los que tienes que estar presencialmente, por ejemplo, lo que sería el internacional, aunque imagino que allí lo tendrían habilitado con el LAN anterior, lo que pasa que había que hacer como muchas configuraciones, no eran automáticos, ahora va a ser crear un servidor en red local dentro del juego, súper fácil, súper cómodo, y nos va a permitir jugar pues con amigos en el mismo sitio, con 0 de ping, con muchísima más fiabilidad, si se cae en la red de Dota podremos seguir jugando, entiendo que será así, claro, así que muy muy cómodo y muchísima gente estaba esperando esta actualización con los servidores de red local o soporte para LAN. Nuevo modo de juego, Captain's Draft, creo que lo explico luego más abajo, pero básicamente lo que creo es que te dejan, en vez de, es como el Captain's Mode de siempre, ya sabéis lo de banear héroes y quitarseos al enemigo y piquear en un orden determinado, pero la gracia es que creo que no están todos los héroes disponibles para el modo capitán de Captain's Draft, entonces pues es un poco a lo mejor también para más introducir a la gente a este tipo de modos de juego, yo creo que podría ser algo así, y luego también pues es una forma de variar un poco el modo de juego, pero yo creo que principalmente es una introducción para el modo capitán clásico, digamos el que está completo, de todas formas creo que luego por aquí en todos los cambios lo explican más detalladamente, estas son como las cosas más destacadas. Mejoras en la mochila, ahora llamada Arsenal, pues van a cambiar la forma en que vemos los objetos que tenemos nosotros dentro del juego, los que hemos ganado, lo típico, nuestros objetos para los héroes, armas, couriers, todo ese tipo de cosas, van a mejorar muchísimo la interfaz, van a ponerlo con muchísimas más opciones, con buscador, vamos a poder ordenar los objetos de muchísimas formas, creando nosotros sistemas en plan para ver un determinado orden, creando unos parámetros, un poco parecido, si habéis usado alguna vez iTunes las listas inteligentes que tú dices, quiero que tenga más de esta rareza y que sea no sé qué, pues así lo puedes clasificar, va a estar muy muy bien, además se van a poder pasar filtros entre usuarios creo, entonces se van a poder compartir también, va a ser muy interesante. Luego van a añadir a Medusa en modo capitán, esto hay mucha gente pues que digamos que los que juegan más a lo mejor por su cuenta y no saben tanto el mundo competitivo, no les parezca tan importante, pero realmente cada vez que se añade un héroe nuevo a un nuevo capitán, luego si entran los torneos, afecta muchísimo porque un solo héroe ya sabéis que puede cambiar todo en una partida y el hecho de que haya más héroes disponibles hace que se prueben nuevas estrategias también, es muy muy interesante y todos los héroes que se vayan añadiendo son muy importantes. Mejor es el sistema de muteo y anti-cheats, luego lo veremos, nuevos castigos para la gente que haga trampas o que tenga programas que le ayuden a hacer cosas que supuestamente son ilegales, también pues para los que silencian por los reports o lo que sea, también van a tener un poco un distinto tratamiento, ahora lo veremos. Echad un vistazo a la noticia completa, vamos a ver todos los cambios. O sea, como decíamos, a partir del 23 de septiembre. Antes de nada decir aquí que lo mencionan, van a sacar también un pack de GLaDOS, espero que sepáis quién es GLaDOS, pero por si acaso os lo cuento, es el robot más famoso de Valve, que aparece pues en los juegos de Portal, que es una auténtica pasada, es una voz chulísima, sobre todo en inglés, chicos, tenéis que escuchar la voz en inglés, y van a sacar un pack que incluye un announcer, es decir, lo que cambia la voz del que comenta el juego, todo lo que está pasando en la partida, los mega kills, las cosas que están sucediendo, todo, ya sabéis lo que es un announcer, ¿no? Pues van a sacar uno con la voz de GLaDOS, que me parece fantástico porque tenía unas ganas increíbles de que saliera, que lo habían anunciado hace tiempo, y estoy seguro que me lo voy a comprar en cuanto salga. Además el pack incluye también un HUD, es decir, lo que cambia la interfaz del juego, que muchos me preguntáis a veces, ¿por qué se ve así tu juego? O sea, lo de abajo del mapa y lo de arriba, es porque tiene un HUD que personaliza la interfaz del juego, y en este caso van a sacar uno con GLaDOS, que está chulísimo, os dejaré también alguna captura por aquí, lo pondré en pantalla directamente durante unos segundos, que lo han subido ya algunos usuarios a internet, para que lo veáis, es una pasada. Y luego también van a incluir dos Wardsnows, o sea, un Observer y un Sentry, con el tema también de GLaDOS, que están muy muy chulos también. Os dejaré, seguramente también de abajo del vídeo, un link a un vídeo de Dota Cinema, donde han subido todo el announcer de GLaDOS entero, para que lo podáis escuchar, son como 20 minutos, si queréis oír cosas que van a decir, pues lo podéis ver ahí también. Vale, vamos ahora ya con lo que son realmente los cambios jugables, vamos a decir. Los creeps neutrales ahora usan debidamente los tiempos de castio y de sus animaciones, pues entiendo que a lo mejor habría algún tipo de error al hacer algún ataque, o alguna habilidad en las animaciones de algunos creeps neutrales, no entiendo realmente cuál es el cambio, debe ser que había algún error, o que simplemente van a atacar un poco distinto, pero no me parece que vaya a ser una cosa que realmente afecte la jugabilidad, sería alguna corrección, algún fix a errores. Los objetos mejorados pueden desensamblarse hasta 10 segundos después de la combinación, las mismas reglas que cuando lo vendes. Es decir, si tú alguna vez formas un objeto por error y quieres quitarlo, pues de la misma forma que puedes revender los objetos rápidamente durante 10 segundos cuando los has comprado sin perder dinero por ello, vamos a poder deshacer objetos. Pues imagínate que te has construido algún objeto, digamos, de alto nivel, ya una guadaña de vise o algo así, y por lo que sea no lo querías hacer. Lo puedes desensamblar hasta 10 segundos después de haberlo hecho. Muy bien, pues para si hay algún pequeño error o lo que sea, lo puedes romper sin problemas. Alguna vez también pasa con las botas, por ejemplo, de maná, que el orbe de magia te permite hacer varios objetos, alguna vez se me han construido otro objeto del que quería, pues así lo podemos desensamblar sin estar penalizados. Entonces, introducí a Medusa en el modo capitán, como decíamos antes, Old World Devourer, o Destroyer, como se llamaba antes, que alguno ya me lo habéis comentado en los vídeos, que lo llamo siempre así, simplemente porque así se llamaba antes. Corregir su habilidad Astral Imprisonment, por no restaurar la cantidad adecuada de maná después de que el debuff se vaya. Esto es, pues ya sabéis, cuando te mete como en esa especie de prisión que te mete como una bola de energía o lo que sea, te roba inteligencia, entonces te roba maná. Pues debe ser que haya algún tipo de error, que luego cuando se acababa, digamos, el efecto, no te la restauraba toda o algo así, pues ahora se ha corregido. Timbersaw, esto también es importante. Corregiría que su habilidad Timber Chain no sea interrumpida por stuns. Esto es muy importante básicamente porque afecta muchísimo al Timbersaw Offlaner, o solo en la Hardlane. Timbersaw es un error que se puede usar muy bien en la solo Hardlane porque tiene bastante capacidad para escapar, tiene una pasiva que le hace tanquear bastante. Y la cosa es que antes, cuando tú le tirabas un stun y él estaba usando el Timber Chain, le stuneaba, pero digamos que dejaba hacer toda la animación del Timber Chain, llegaba hasta donde él le había lanzado el Timber Chain y luego aparecía en ese sitio stuneado. Esto le permitía muchas veces escaparse, pues lo típico, si estás contra una Trilane, por ejemplo, pues te han stuneado, pero ya te han stuneado lejos y primero que llegan lo mismo escapas. Ahora, lo que entiendo, porque no se ve y no lo explica, es que cuando le llegue el stun, se va a parar en ese momento. No sé si se parará antes directamente, o sea, no llegará a ejecutarlo ni llegará a moverse, o lo que yo pienso que será así, es que si tú lo tiras, el stun te alcanza físicamente a Timbersaw en la mitad del viaje, vamos a decirlo donde sea, te vas a quedar stuneado en ese punto. Es lo que entiendo, pero habrá que verlo, si es al principio o es en el momento en que te da. Esto a mí personalmente me mata. Patch, el gancho de Patch ahora se lleva a la víctima a la posición inicial desde donde se lanzó el gancho, dando igual donde se encuentre Patch. Esto básicamente lo que hace es cargarse el hook a la fuente. Ya, aunque tires el gancho y luego te lleven a la fuente, va a engancharle y va a llevarle hasta el punto donde estaba Patch antes de transportarse, es decir, en el momento de hookarlo. Se cargan el combo de Chen y Patch de llevar a la fuente justo tirando el gancho y personalmente esto a mí no me parece bien. Primero, porque lo usaba bastante, si habéis visto mis últimos vídeos de Chen, que es con el que me estoy intentando especializar ahora, lo usaba mucho, me encanta, me parece la hostia, vamos a decirlo claramente, y lo han quitado porque hay gente que se está quejando bastante desde las últimas partidas del Internacional, donde hubo una partida que especialmente Dendy y Papi lo hicieron un montón y se podría decir que ganaron la partida gracias a ello. Mucha gente lo ha criticado y mucha gente lo ha intentado hacer y lo han quitado. Esto, al principio, era un bug del juego, pero es que Dota, la mitad del juego está hecho a través de bugs, o sea, la mecánica de stackear Crips, por ejemplo, en la jungla, eso se descubrió por un bug porque aprovechaban que la máquina lo compró automáticamente y tal y se quedó ahí. Hay un montón de cosas, lo de subirte a donde están los wards arriba en las runas, como dejarte en alto con el vacuum de Darkseer o el telekinesis de Rubik, eso también son errores. Hay un montón de mecánicas que en el juego se han hecho a partir de errores. La máxima velocidad de movimiento del juego, que son 522, no está puesto ahí al azar, está hecho porque el motor gráfico de Warcraft 3, cuando se creó el Dota 1, era esa y no se podía más. O sea, hay un montón de cosas que están hechas por limitaciones del juego, por errores y demás, y al final se han quedado como mecánicas porque funcionan y están bien para el juego. Entonces, esto empezó así, pero yo creo que era una mecánica más, es un combo como cualquier otro, muy, muy poderoso, pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil de usar, o sea, no puede llegar cualquiera con un Chen y un patch que no se conocen y hacer un gancho. O sea, yo estoy con Powa y lo hablo a través del micro y decimos, venga, ahora lo intentamos tal. Y a lo mejor, lo comentaba con Argonior ayer por la noche, a lo mejor aciertas en uno de cada, vamos a decir, uno de cada 5 hooks, vamos a decir más o menos, de media, eso teniendo un buen día. O sea, uno de cada 5 hooks implica que cada vez que fallas, te vas a la base de vuelta. Si estás lejos o hay una teamfight o lo que sea, tienes que comprar un TP, si no, pues estás perdiendo tiempo de farm. O sea, no es aquí de gratis, tira un gancho y si no, nada. O sea, también pierdes mana, tienes el cooldown que no puedes salvar a otro mandándolo para atrás. Y sobre todo eso, el hecho de que pierdes oro, pierdes tiempo, no es una cosa que digas, ala, está algo súper OP porque no hay manera de... O sea, porque siempre aciertas y nada, o sea, es muy difícil hacerlo bien. Entonces, creo que era una mecánica muy interesante, muy buena para el juego, que daba más variedad. Cuando lo aconseguías hacer, lógicamente, era una kill seguro. Vamos, alguna vez se ha escapado, pero casi siempre es una kill seguro y es muy poderoso, sí, pero no es nada fácil hacer un chenpatch a la fuente. No me parece correcto que lo quiten, pero bueno, lo quitan, veremos la reacción de la comunidad, veremos si vuelve también. Me gustaría escuchar si Dendy va a opinar sobre ello también y papi. Veremos cómo acaba esto, pero en principio lo van a quitar y a mí personalmente no me gusta. Siguiente cosa que también tiene tela. Corregida la capacidad de poder activar y desactivar el armlet instantáneamente. El armlet de Mordigan, que yo siempre lo he llamado Mordigan porque lo leí rápidamente y me quedé con eso. El armlet de Mordigan, ya sabéis que lo que haces cuando lo activas, te da como una especie de buff de fuerza, lo que hace que te dé más vida también. Tú lo activabas y te daba como un chute de vida, ¿no? Cuando estabas muy bajo de vida, tú podías activarlo y te daba un chute de vida bastante importante. Y la gracia es que se supone que ese objeto tiene un cooldown, no sé si son dos segundos, entre activarlo y desactivarlo, pero si lo hacía rápidamente con un doble clic, te va a hacer como bumba, bumba, y subía muy rápido la vida y eso muchas veces te permitía escaparte. Lo típico que ves a uno que está a punto de morir y de repente lo activaba y decía bla, y subía la vida y lo seguía haciendo de vez en cuando y conseguía escaparte a veces de situaciones en las que te estabas muerto prácticamente. Vale, pues eso lo han quitado. Ahora se va a respetar ese cooldown, entiendo que va a ser el cooldown que había antes de dos segundos y de esa forma ya no vas a poder, digamos, usarlo con doble clic rápidamente, lo que llamaban el armlet toggle en inglés, que te permitía salvarte muchas veces en situaciones en las que prácticamente estabas muerto. Alguna vez seguro que lo habéis hecho, de esto que estáis persiguiendo un héroe y veis como se va curando todo el rato, pim, 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 y no hay manera de matarlo. O sea, a menos que lo hagas un stun o un tal, muchas veces se consigue escapar. Vale, pues esa mecánica la desactivan. No me parece bien, tampoco. Primero, pues, porque me da la sensación como que están quitando mecánicas que sean realmente complicadas porque el chain patch es complicado de hacerlo y esto, hacerlo bien, es difícil. A mí, por ejemplo, todavía me cuesta a veces hacerlo bien en el momento adecuado para no morir. Pogwa, por ejemplo, le he visto muchas veces hacerlo con Kunkka y lo hace muy muy bien y cuando lo usas es muy efectivo. Me da la sensación como que están quitando cosas que sean muy complicadas de hacer y luego aparte, lo que no me parece bien es porque lo hablaba también con otro amigo ayer por la noche ahora mismo este ítem no le ve utilidad. O sea, como está ahora mismo, simplemente le quitas eso porque era la parte más importante, yo creo, era la posibilidad de sobrevivir y le quedaba un montón de eso, de survivability, como dicen en inglés, pues desaparece. Entonces, lo que decíamos, o le haces que quite menos vida por segundo o le haces que quite más daño o le cambias con otro efecto, algo. Pero ahora mismo, estando así, si le quitas la parte del toggle de cambiarlo rápidamente no lo veo tan útil como objeto. Ya lo bajaron cuando le quitaron al oso de Londruid que lo podía llevar siempre puesto. Eso no me parecía tan mal porque era un oso muy bestial. Pero esto ahora mismo, tal como está, o tienes un Lifesteal de la leche como puede ser Bloodseeker. Bueno, Bloodseeker también cuando matas, pero Lifestealer. O, no sé, no le veo utilidad o mucha menos utilidad ahora al Armlet. Bueno, lo que me enrollo de estas dos cosas es que son como las que más así me fastidian del parche, digamos, de lo que han añadido o cambiado. Así que me tiro bastante tiempo hablando de ellas, pero bueno, luego las demás imagino que sean un poco más verbesas. De todas formas, esto es un vídeo bastante extenso en el sentido de que me gusta sentarme de vez en cuando y hablar sobre Dota. Espero que os guste también y me gustaría que me direis vuestra opinión. Bueno, si os gusta que haga este tipo de vídeos un poco más de reflexión, de mi opinión, etc. Siguiente. Speed Breaker, corregido su bash que no funcionaba correctamente en víctimas que ya estaban siendo echadas hacia atrás. Esto a lo mejor es que entiendo que cuando tú haces el bash con el Speed Breaker, la tercer habilidad, la pasiva que te hace como un mini stun, cuando lo haces le echaba un poco para atrás del golpe al enemigo. Y entiendo que si estás haciendo varios ataques seguidos, a lo mejor con una máscara locura que pega muy rápido, si ya estaba echándose para atrás del anterior bash y salió otro bash seguido, a lo mejor que no funcionaba bien. No entiendo exactamente qué es lo que corrige. Pero vamos, más fixes y errores que me parece perfecto. Clockwork. Corregida la visión que proporcionaban los cogs por la noche al ser demasiado grande. Los cogs, la segunda habilidad de Clockwork, la que se encierra dentro de unos objetos que te queman el mana y la vida cuando te golpean, lo típico que usa Clockwork siempre. Lo habréis experimentado seguramente. Parece que se quedaban visión por la noche, que era demasiado amplia, daba demasiada visión, veías muy lejos, incluso dejándolos ahí te ibas y se quedaban viendo, pues ahora tendrán visión más cercana, no verás tan lejos con ellos. Es eso. Londruid. Corregido el nivel 1 y 2, mentira que es 1 y 2, del Spirit Bear, teniendo 1.800 de rango de visión diurno en vez de 1.400. Esto, si no estoy yo equivocado, lo que hace es que en el nivel 1 y 2, el oso tenga mayor rango de visión, es decir, la niebla que tapa hasta donde puedes ver, pues te da más visión. 1.800 es muchísimo, es lo que tenía Bad Rider en el fuego antes de que se lo bajaran, y bueno, a lo mejor es para darle un poco más de supervivencia al oso, esto pues a lo mejor ayuda incluso más a la gente que mete el oso por la jungla, llevarse los creeps y todo eso. Veremos cómo funciona. Luego, esto también es importante. La Shadow Blade te revelará ahora al lanzar el ataque y no al llegar al enemigo. Ya sabéis, cuando tú eres invisible, hasta que no atacas a un enemigo, o depende también a veces de hacer habilidades, excepto si eres Natural Prophet para tepear, cuando tú atacas a alguien, dejas de ser invisible, pero dejas de ser invisible o dejabas en el momento en el que tu ataque llegaba al enemigo. O sea, si tú atacabas con alguien y en el momento en que su bola, vamos a decir, de ataque, llegue al enemigo y le golpea, es cuando tú dejabas de ser invisible. Ahora es directamente, según haces el momento de atacar, pues te revela. No sé si es solamente para los ataques, digamos, de click derecho clásicos o para todo, porque si es, por ejemplo, para una habilidad, imaginaros, yo qué sé yo, una Vengeful Spirit con el stun. Si puedes llegar a ver a la Vengeful hacer el stun, o sea, justo en cuanto hace el click en la habilidad antes de que te llegue a ti, entiendo que, por ejemplo, podrías salvarte con un BKB, es decir, activar la resistencia mágica y evitar el stun. Si es eso, pues también es bastante más importante todavía que simplemente el hecho de atacar. Pero es un cambio muy pequeño, pero los pequeños cambios son los que hacen realmente a OTA importante y lo que hace que esté muy equilibrado el juego. Cambios en la interfaz, en la UI. Los grupos de control son almacenados en la nube ahora por héroe y persistirán a través de las partidas y disconnects. Pues, por ejemplo, si usáis a Meepo, que tienes que hacer varios grupos de control, uno para tu Meepo principal, otro para todos los demás, otro para solo los clones, pues si lo tienes en una partida, entiendo que ahora se va a guardar para todas las partidas, no vas a tener que hacerlo al empezar cada una. Si te logueas porque tienes varios ordenadores en otra cuenta, yo que sé, tienes un portátil y un fijo, pues ya van a estar ahí directamente, no vas a tener que hacerlo ni entre partidas ni entre ordenadores. Está muy bien. Un pequeño detalle, pero como siempre, en los detalles está la calidad y Valve en eso sobra. Añadir una opción de privacidad en el perfil para evitar que vean el perfil de Steam o Dota. Pues más opciones de privacidad. Ya sabéis que puedes compartir tu historial de partidas con DotaBuff, por ejemplo, para que veas tus estadísticas y demás con muchísimo más detalle. Pues esto será para que nadie pueda entrar en tu perfil. Es otra opción nueva, aparte de la anterior. Pues si hacen clic derecho en tu nombre, lo típico. Si no quieres enseñar tu perfil por lo que sea, tienes esa opción. Bien, añadido un botón para escoger ser el capitán en Captain's Mode o Captain's Draft. Una chorrada que está muy muy bien, lo digo. Porque muchas veces he jugado, pues ya sabéis, últimamente estoy jugando mucho competitivo con Pogwa, con Argonior, con Pajarito Volador. Y tenemos el problema de que Pogwa siempre quiere ser el capitán, por ejemplo. Y anteriormente para ser capitán o usabas un comando de la consola que era un coñazo o simplemente pues tenías que dejar que él formase el grupo. De esta forma ahora cualquiera puede crearles invitaciones. Si ya está hecho un grupo no hace falta deshacerlo y volver a crearlo. Porque puedes elegir quién es el capitán, incluso aunque no esté formando las invitaciones a la party. Está muy muy bien eso. Clicar con Alt y botón izquierdo en un icono de un héroe, de un enemigo, en la barra de arriba, mandará un mensaje en el chat de que este héroe está missing. Muy muy buen detalle. Una vez más de Valve, pues en vez de decir Missing Me, Missing Bottom, si haces clic derecho sobre la cara del héroe arriba, en el marcador, arriba del todo de la pantalla, directamente va a decir, pues Clockware está missing. O sea, en vez de decir Missing Bot, va a decir específicamente quién es. Esto es muy bueno porque en vez de tener que escribirlo, lo dice directamente y el hecho de que diga el nombre del héroe es muy importante porque no es lo mismo decir, vamos a decir, Dassel is missing, que decir Patch is missing porque Patch es Patch. Y como no esté en mid y vaya una línea, lo más probable es que te juquee y como te juquee estás muerto. Entonces, el hecho de avisar de que es Patch específicamente el que no está es muy bueno. O sea, se necesita saber qué héroe es porque como digo, hay héroes que como te gankeen estás muerto si no estás preparado. Entonces, pues te ahorra el tener que escribirlo y es mucho mejor que decir Missing Me. Eh, 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 ¿dónde estamos? Que me he perdido. Es que estoy hablando, estoy gesticulando mucho, que no me veis. Vale. Limitada la frecuencia con la que se permiten los pings en el mapa de los players que están muteados. Esto es lo que comentamos antes. Cambios para los que están baneados, muteados, reportados, lo típico. Ahora, pues si estás silenciado, entiendo que es eso, muted, pues no vas a poder a mejor hacer tantos pings en el mapa. Digamos, a lo mejor no puedes spamear. No sé qué frecuencia es la que permitirán, pero bueno, creo que es justo que la gente pueda pinguear incluso aunque no pueda hablar, pero no sé, a lo mejor ponían demasiados. Bueno, si lo ponen ahí será para probarlo y si funciona pues lo dejarán. Añadido Double Tap Self Cast Time Out, que sirve para controlar el tiempo antes entre presionar dos veces la misma tecla para castear una habilidad sobre ti mismo. Controlable con el comando, eso es de la consola, entiendo, ¿no? Vale, esto lo que haces pues que entiendo yo que lo que haces es poder ajustar el tiempo, que serán milisegundos, vamos, porque si tardas mucho es absurdo, en lo que tú puedes hacer el Double Tap, o sea, doble clic en una tecla. Hay una opción en el menú que os recomiendo que la activéis que te permite hacer doble clic en muchos, o sea, doble clic y de esa forma cualquier habilidad que puedes usar sobre ti mismo la uses, o por ejemplo, si te quieres curar con una urna, darte una carga a ti mismo, en vez de hacer clic, pinchar sobre ti mismo, haces doble clic y te echas la carga a ti mismo, o sea, digamos que te permite hacer con doble clic todas las cosas que te puedes tirar a ti, te las tiras, o un Forstaff, igual, doble clic y te tira para adelante. Pues a lo mejor hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, a lo mejor le gustaría que tardes menos o más, y si te pasa ese tiempo a lo mejor ya no funciona, pues eso lo puedes configurar ahora. Yo lo tengo bien como está, pero bueno, a lo mejor hay gente que, como digo, le beneficia. Siguiente, oscurecidos los retratos de los héroes que no están activados en Captain's Mod y Captain's Draft. Hay héroes que no están todavía metidos en este modo, Medusa era uno de ellos hasta ahora, pues ahora oscurecen un poco el retrato para que no se confunda o para que no los veas y digas, ah, lo puedo piquear. Centauro, por ejemplo, también no estaba hasta hace nada, pues lo oscurecen un poco la cara y de esa forma no hay dudas. Añadidas tres nuevas preferencias en el idioma de matchmaking, coreano, español y portugués. Esto es la hostia, chicos, así os lo digo. Ahora vamos a poder buscar partidas que sabéis que antes dejaba buscar entre, era inglés, ruso y chino, creo que era el otro. Pues ahora también vamos a poder buscar en el draft, coreano, español y portugués. De esta forma vamos a poder buscar supuestamente partidas en las que haya español y, excepto los rusos que se meten en todos lados porque les da la gana, en principio la cosa de esto es que vamos a encontrar partidas y hablar en español porque los jugadores que busquen serán españoles, lo que nos va a permitir encontrar mucha más gente española, lo típico. No sé si lo dejaré siempre activado o no, pero de esta forma también vamos a conocer mucha más gente y como no hay tantísimos españoles, porque hay muchísimos también de Latinoamérica que nos seguís muchísimos también vosotros desde allí, pero la cosa es que eliges el idioma y el servidor. Entonces, si estamos en Europa, la mayoría entiendo que van a ser solo de España, del país de España, que ya sabéis que yo soy de allí. Entonces, pues la cosa es que vamos a encontrar mucha más gente y probablemente si yo busco solo en España, muchas veces también os tocará jugar conmigo y demás si busquéis en Europa, como digo, occidental. Si añadís todos los servidores también, pero yo no juego normalmente en los de América más que nada por el tema del lag, pero esto es buenísimo. O sea, el hecho de buscar gente y jugar con españoles es genial. Si funciona y realmente solo entran españoles y rusos, porque entrarán, ya os lo digo, da igual, va a ser muy muy bueno. Bueno, las barras de vida en modo espectador son rojas para el equipo Dair. Cuando estás viendo una partida, arriba, ya sabéis que debajo de la cara de los héroes te aparece una barra con la vida, pues en Radiant serán verdes y en Dair las ponen rojas ahora. Está bien. Ahí luego también si pinchas en el héroe también salen en color rojo, no solo arriba, sino si tú pinchas en un héroe, la barra aquí está en color verde, en rojo, perdón. Eh, 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 ¿dónde está? Vale. Añadir un botón para añadir amigos dentro del juego. Pues mucho más cómodo, pero esto ya estaba, ¿no? Si tú pinchabas en el nombre con clic izquierdo, ponía añadir amigo. Será dentro de la partida realmente, pero yo creo que también estaba. No estoy completamente convencido de esto. Pero vamos, añadir un botón para añadir amigos. Si queréis tener más amigos, os podéis añadir desde ahí. Corregir las barras de vida en el modo espectador superpuestas sobre el buyback y el estado de los ultimates. Debía haber algún error. A veces como que se sobreponían, no se situaban correctamente. Habrá que verlo, pero vamos, simplemente son correcciones de errores, digamos, gráficas. Las barras de vidas enemigas son rojas en la interfaz cuando se haga query sobre ellas. Vale, pues igual que en el espectador, pero esto jugando tú. Si tú pinchas en un enemigo, lo típico, para ver sus objetos, para ver la vida que tiene, si tiene mana o no, lo típico, un Storm Spirit, a ver si se puede escapar o no tiene mana. Eh, podéis ver la vida en color rojo en vez de en verde. Son detalles estéticos, pero bueno, queda bien, imagino. Eh, 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 corregido el mostrar un tablero de cuadros negros y blancos en los paneles HTML. Ni pa' joler la idea. Eh, alguna corrección que se vería mal o lo que sea. Renombrada la mochila como armería, es lo que os he comentado antes. Mejoran la mochila de objetos, vas a poder añadir filtros, vas a poder, eh, pues, personalizarlo mucho más, se va a ver mucho mejor. Creo que tiene su propia pestaña arriba en el juego, separada ahora de la tienda. Está muy bien. Ya lo veremos. Eh, siguiente. Al previsualizar couriers de la tienda o la armería, se abrirá una ventana para ver las dos versiones normal y voladora del courier. Esto lo he visto yo también en una captura. Eh, cuando tú pinchas en ver un courier, antes creo que hacías, eh, pinchabas y te dejaba previsualizar la versión voladora o la versión normal. Ahora te sale el courier y debajo de él, o sea, en una esquinita, tienen en plan una carita con las gafas como de que está volando y normales. Pinchas y puedes ver las dos versiones mucho más rápido. Está muy bien. Eh, eh, los towns ahora se pueden previsualizar en la armería. Cuando tú pinchas, o sea, en tu mochila de objetos, en la que ahora será la armería. Los towns, ya sabéis, las animaciones estas para provocar, eh, que, por ejemplo, daban con el compendio. Y luego también hay otras. Puedes verlas igual que el courier, le das, previsualizar y verás la animación. Te saldrá un pop-up, imagino, con el héroe y lo hará. Está bien. Corregido el que muchos objetos no pudieran ser previsualizados. Lo mismo en la mochila. Hay veces que algún objeto, cuando hicieron un cambio hace poco con el fondo, que era de otro color y tal, algunos objetos no se podían ver. Esto lo corrige. Eh, 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 ¿dónde está aquí? Los iconos de los buffs ahora no serán ocultados por la interfaz personalizada en que tengamos escogida. Vale, esto es porque ya sabéis que últimamente han sacado muchos hats, muchas interfaces nuevas para el juego, para tu héroe y demás, para cuando estás jugando. Eh, pues debe ser que alguno, eh, los buffs, es decir, lo que aparece justo encima de la vida de, yo qué sé, cargas de, si eres, eh, yo qué sé, pues la inteligencia que te ha robado Oddworld, que lo decíamos antes, o si tienes el track de Bondi Hunter, que te sale un iconito encima de la vida, pues debe ser que algunas interfaces sean como demasiado grandes y, eh, entiendo que taparían a lo mejor un poco esos buffs, esos cuadraditos que te dan información, entonces, pues, lo habrán corregido de alguna forma. Eh, siguiente, equipar un objeto en un slot de jugador, interfaz guard courier, desde la armería, hará que ahora se haga escogida en ese héroe, en el panel de Loadout. Pues, mmm, no, se haga escogida en ese héroe, en el panel de Loadout. Pero eso ya salía antes, ¿no? Se hacía skill derecho y se equipaba. Bueno, eh, cosas para equipar los objetos bien, correctamente, etcétera. Corregidos varios tooltips de buffs, lo mismo de antes, eh, los buffs que aparecen encima de la vida, las, pues, fijaros eso, el mecán, todo eso, lo de las auras y demás, que, eh, no se verían bien o no estarían correctamente indicando lo que tenían que indicar, algo de eso. Se han limpiado algunos elementos extra en la interfaz Dragon Scale al tener una resolución con aspecto 4.3. Para las pantallas cuadradas, los monitores que no son 16.9, pues, eh, debe ser que esa interfaz no tenía algún, tenía algún tipo de error, alguna cosa que no se veía bien. Eh, ahora lo han corregido. Corregido el error que había al usar la tecla asignada al taunt, no funcionando, si había un objeto de acción. Carbón, bolas de nieve, equipados. Ya sabéis, en, pues, en modos de juego como el Frostybus o el Diretai, te daban objetos usables, por ejemplo, bolas de nieve o carbón que podías tirar a los enemigos o amigos, no hace absolutamente nada, es siempre una chorrada, pero los puedes dejar equipados en un botón de acción. Entonces, pues, debe ser que había algún problema con los taunts, eh, si lo tenías en esa tecla, lo que sea. Ahora ya está corregido. Al pinguear una receta que haya en el suelo, ahora saldrá el nombre correcto, no, sí, nombre correcto en el chat. Pues si tú dejas una receta en el juego porque eres tonto, porque se te ha caído, o porque estás haciendo cualquier cosa y no te cabía, lo que sea, te sale el nombre en el chat. Eh, que saldría mal antes, es lo que pone, ¿no? Porque ahora sale correctamente. Cuando un courier al que has ordenado ir a la tienda secreta está en el radio de compra de esta, sonará aunque el courier no esté seleccionado. Esto está muy, muy bien. Tú mandas al courier de la tienda secreta y para saber cuándo estás en rango para poder comprar con ese courier, eh, tenías que seleccionar el courier y de esa forma cuando entraba dentro de la tienda sonaba un, como, vamos, voy a intentar hacer el sonido, ¿no os reís? Como, clac, o chin, chin, o algo así. Entonces ya sabías que estaba dentro de la tienda, digamos, y ya podías comprar. Eso pasa también cuando entras en la tienda lateral de las líneas, que suena un sonidito como, indicándoos que ya estáis dentro de la tienda. Vale, pues ahora no necesitáis seleccionar el courier, podéis seguir jugando, si lo has mandado tú, estás jugando en tu línea, o sea que suena, chin, chin, y sabes que ya está para comprar. Y, eh, eso va, eh, eh, ligado a otra cosa que, no sé si está aquí, eh, a ver, no, estará más abajo, pero, eh, lo que hace es que ahora vas a poder comprar con ese courier sin ni siquiera seleccionarlo. Si tú, si el courier está dentro de la tienda secreta, y tú le vas a comprar, estará más abajo, imagino, eh, un objeto de la tienda secreta, antes te salía el error si no seleccionabas al courier. Yo qué sé, estás comprándote la Voidstone, que te da más regeneración de mana. Pues si tú estás jugando con el héroe y le vas a comprar, te decía, necesitas ir a la tienda secreta. Tenías que hacer clic en el courier, o la tecla que tengas el courier, y ya te lo dejaba comprar. Ahora, simplemente, si el courier está dentro de la tienda, lo compra, aunque no estés tú con el héroe, o sea, con tu personaje seleccionando el courier, específicamente. Eso está muy, muy bien. Siguiente, eh, a ver, esto no lo he leído, ¿no? Corregidos los posibles héroes, errores, madre mía, ya de tanto leer, a la hora de comprar en la tienda secreta con el courier, con el inventario lleno, que causaban que algún ítem cayera al suelo. Debe ser algún error, que cuando estaba el courier con los seis objetos dentro de la mochila, tiraba algún objeto, algo así, entiendo. Community. Community. Empezando pronto, los usuarios podrán ser suspendidos por un mes entero cuando usen herramientas externas detectadas por el bug anti-cheat system. Esto es un sistema de seguridad de Valve, pues si usas algún tipo de macro, bueno, macro digo, porque se me ocurre a mí, pero no sé si eso está permitido o no. Pero, digamos, cosas que no estén permitidas para el juego, programas que te permitan hacer alguna cosa adicional, cosas que no están permitidas, si lo detecta el sistema anti-errores de Valve, te van a poder llegar a banear hasta un mes. Me parece bien. Si usas trucos y cosas que no se puedan usar, van al canto. Me parece perfecto. Aumentar la capacidad de perdón para reiniciar la severidad de los bans de comunicación a tres semanas. Esto, lo que yo entiendo que es, es que cuando te han ya baneado varias veces, digamos que como que te reinician más el contador para volver a banearte, o sea, no se van acumulando o algo así. Entiendo que es eso. Básicamente corrige, no cambian cosas en el sistema de castigo a jugadores. Economy. Esto también es muy importante para los que os gusten las cosas estéticas. La calidad de los drops está atada ahora al perfil, al nivel de tu perfil de Dota. Puedes ver esto en tu perfil. Ahora, los objetos que te dan al final de la partida cada vez que subes un nivel, y entiendo que también las que te tocan aleatoriamente de vez en cuando, está ligada a tu nivel de jugador. Es decir, si tienes un nivel muy alto de juego, ya sabéis, cuando hay que jugar y ganar experiencia, subir de nivel, pues si tienes mucho nivel te van a tocar objetos de más calidad que si llevas poco, tienes poco nivel. Esto es bueno, lógicamente, para los de niveles altos, como es mi caso, que soy nivel, creo que lo vi ayer, 145, algo así. Es altísimo, creo que es altísimo. Pues imagino que a lo mejor me tocarán raros ya, siempre, obligatoriamente. Eso está muy bien, claro, si tienes un nivel alto y siempre te van a dar raros en vez de que te toquen comunes, está genial. Pero claro, la gente que lleva poco jugando, pues no le hará tanta gracia. Esto, pues veremos si es bueno o malo. Esto también un poco a lo mejor está hecho en función de, para intentar que compren más boosters packs, es decir, los que te hacen subir más nivel y tal. Por ejemplo, el que daba con el compendio, que era la leche. Hombre, pues a mí me beneficia, pero no sé. Darme vuestra opinión, a ver qué opináis. Ahora diréis, es una mierda porque tengo nivel 10. Vale, sí, pero luego cuando tengas nivel 100 y eso te den objetos buenos, será la leche. Esto beneficia también que juegues más, ¿no? Entiendo, ¿no? Dejarme vuestra opinión y veremos. Se ha añadido una pequeña barra de búsqueda en la armería. Genial, para ver los objetos puedes buscar escribiendo el nombre. Me parece genial, porque a veces me volvía loco para encontrar un objeto. Si habéis visto algún vídeo de los míos abriendo cofres, lo sabréis. Se pueden crear filtros en la armería. Están almacenados en Steam Cloud, así que da igual donde logues, podrás usarlos. Lo que comentaba al principio del vídeo, puedes crear filtros para buscar determinados objetos por su rareza, por el héroe, lo que sea. Y se comparten entre todos tus ordenadores donde tengas el Steam activado, el Steam Cloud, así que genial. Igual que lo de los atajos de teclado, los grupos de control. Las páginas de la armería contienen ahora 60 objetos en vez de 64. El tamaño de la armería ha sido aumentado a cambio ligeramente por este ajuste. Simplemente el número de objetos que me enseñaba en cada página, antes eran 10 páginas de 64 objetos, ahora son de 60. A lo mejor han añadido una más para ajustar el cambio y ganamos algún espacio adicional también en la mochila. Ya sabéis que si os quedáis sin ellos, podéis comprar nuevas páginas. Creo que venden 4 páginas más por 4 euros o algo así, creo. Vale, se ha quitado muchos de los objetos de la tienda. Estos pueden ser vendidos o comprados en el Stream Community Market. Los contribuidores del workshop recibirán una parte de cada reventa de sus objetos. Los objetos han sido eliminados, no son inmortales. Es importante, se podrán volver a la tienda en futuras ventas o eventos y de vez en cuando podrán caer en las partidas. Simplemente un poco para que haya nuevos objetos en el juego, para que no estén siempre cayendo los mismos. Retiran algunos de la tienda, pero no desaparecen del juego y no se vuelven inmortales directamente porque desaparezcan, como pasó con unos couriers. Pero bueno, aún así ganarán valor fuera de la tienda, lógicamente, porque sean más difíciles de conseguir. Veremos cuáles son. No desvela cuáles son aquí, no lo pone explícitamente, pero bueno, veremos. Espero que tenga algunos de ellos, claro. La lista de drops de objetos ha sido reducida y cambiará con el tiempo, a medida que se introduzcan nuevos objetos. Viejos serán quitados, pero persistentes en el Community Market. Esto ayudará a que siempre sea interesante lo que pueda caer. Es decir, si añaden nuevos objetos al juego, van a poder caer, retiran a lo mejor que caigan otros. Digamos que van a ir variando los objetos que pueden caer en las partidas. Esto pues mantiene fresco también los dropeos, está muy bien. Nuevos objetos siempre. Entropic Shield y Entropic Axe son parte ahora del set Entropic. Pues algún set de algún héroe que se llama Entropic, el set, que no sé de qué héroe es ni nada. Bueno, Entropic Axe, a lo mejor es de Axe, no lo sé. Cambian algo de algún set de un héroe. Technical. Corregido un problema en que los usuarios recibían un bucle constante de receive and compress update from server. Pues algún error de estos de loguearse, de iniciar sesión, de reconectar, alguna cosa de esas, lo han corregido. Añadido un streaming de texturas de interfaz para reducir el uso de memoria. Optimizaciones para que el juego corra mejor y también se permita para jugar en ordenes con menos especificaciones. Mejoras para que todo el mundo pueda jugar. Genial. Todo lo que sea mejoras de rendimiento. Genial. Corregido un crash a iniciar el juego debido a la personalización de objetos. Corregido un crash. Que se cerraba el juego. Corregido un caso en el que el juego se quedaba una pantalla negra tras hacer un alt-up. Pues también algún error, como hacías al tap, lo corrigen. Genial. Cosas nuevas y visuales, además. Corregida la cabeza de Phantom Assassin. No está corregida realmente, lo que está es cambiada. Han mejorado el diseño de la cabeza de Phantom Assassin. Ahora tiene unos ojos más grandes, se le ve mejor la cara. Os dejaré también en la pantalla, para los que hayáis llegado hasta aquí, que llevo ya un buen rato hablando. Os dejo en la pantalla una comparación entre las dos caras de Phantom Assassin. La nueva y la antigua. Nuevo Conquerer War Stomp del Centauro. El Centauro neutral que está en los campos de la jungla. Ya sabéis que tiene un stun que a veces golpea. Pues ahora tiene una animación mucho más chula. Con un efecto alrededor suyo y como deja una pequeña grieta en el suelo cuando hace el stun. Simplemente se ve mejor. Está muy muy chulo. Nueva apariencia del Blast de Satir Tormentor. Esto creo que es el creep este que lanza como una especie de bola hacia delante de energía. Ahora también tiene una animación más chula. También le sale como un efecto de partículas en las manos. Está muy muy chula. Hay unos vídeos en Dota Cinema si queréis ver las comparaciones. Pequeños ajustes a los tornados de los Wildlings neutrales. Esto es el águila este que hace un tornado. Un creep neutral también de la jungla. Creo que cambia un poco el tornado. Mejora un poco el efecto. No lo sé muy bien. Nuevo proyectil de Satir Vanisher. O es este el proyectil. Mejora animaciones de los creeps neutrales. Uno de estos dos es el que decía antes de la bola de energía. No sé cuál. Por el nombre no lo sé. Solo sé el Centauro porque es muy fácil, claro. Y el de los tornados porque es el águila. Corregido los efectos visuales en el push del Satir Vanisher. Ni idea. Algún efecto visual del Satir Vanisher. Mejora el efecto del lanzamiento de la lanza de los Bowls. Esto es otro creep neutral que ahora tiene algún efecto mejor. Más chulo. Más bonito estéticamente. Corregido el load en el gancho o el chopper de patch. Pues alguno de los ganchos de algún set de patch. Tendría algún error. Corregidos varios bugs a veros en las partículas del retrato en relación a la muerte. Estos son correcciones estéticas de algún error. Efectos de la muerte de Io. De Wisp. Alguna cosa que estaría mal. Se han movido todas las partículas de Chaos Knight en ítems individuales. Como la montura del casco y otro. Para poder introducir mejor esos objetos. Esto creo que es que cada objeto tiene una partícula por su cuenta, digamos, de luz. De fuego. Entonces le da como un mejor efecto estético al brillo este que tiene Chaos Knight como de fuego. Revamping del efecto de arma de Doom para poder mejorar los objetos de la comunidad. Ya sabéis, el arma de Doom está siempre como en llamas ardiendo. Pues cambiar el efecto para que pueda haber mejores objetos. Mejora esto, digamos, esto para el arma de Doom. Corregido un bug donde los modelos fallaban al combinar y tenían doble efecto entre los paneles de previsualización. Más correcciones. Esto ya es un todo. Correcciones, correcciones, correcciones. Efectos faltantes de Speed Breaker. Le faltaría algún efecto de vez en cuando. A lo mejor estaría algún bug, alguna cosa. Se ha hecho lo mismo con Chaos Knight que con Speed Breaker. Esto creo que se refiere con Chaos Knight el efecto de los objetos. Pues a lo mejor que Spirit Breaker también tiene un brillo por su cuenta. Lo que tiene como una especie de coleta, ¿no? Algo así como de luz. Perdóname que a lo mejor ya me está faltando la voz. Corregido la distancia del knockback de Spirit Breaker por ser demasiado baja. Knockback. A lo mejor es que le echa más lejos el golpe del bash. ¿Puede ser eso? O el knockback es la ultimate de Speed Breaker. Es que no me sé el nombre de esa habilidad. Sé que la primera es la carga, el charge. Pero no sé. O es el bash o es la ultimate que ahora te echa más lejos. O a lo mejor antes alguna vez no te echaba suficientemente lejos y ahora lo corrigen. No sé. Añadido sonido al debuff del Radiance o se escuchaban a los jugadores que son víctimas de ello. Pues algún sonido de... Si estás en el lado del Radiance. Corregido el sonido del last hit para los ultimates del long druid y alchemist. Cuando golpeas con ellos con la ultimate pues cambia el sonido. O lo mejora o lo que sea. Hero builds. Añadido un filtro de idioma a la interfaz en game al seleccionar una guía de build de un héroe. Porque los autores de estas guías necesitan republicar estas guías y escoger un idioma para que se pueda establecer filtros por lenguaje. Vaya, me va a tocar trabajo. Básicamente las guías de héroes. Ya sabéis debajo de cada vídeo de un héroe siempre os dejo un link a la build en Steam. Las que podéis suscribir para luego usar los objetos y habilidades dentro del juego. Pues ahora se van a poder buscar por idiomas. Eso está genial porque puedes buscar guías en español como son las mías, en inglés, etc. Pero voy a tener que volver a resumirlas diciendo esto está en español, esto está en español. Tengo como 50 guías ya así que voy a tener que volver a cambiarlas todas. Bueno, no cambiarlas, pero es un proceso que me va a tocar un poco las narices. Pero está muy muy bien porque ayuda a la gente. En mi opinión aquí falta una cosa que yo creo que acabarán añadiendo y es que puedas traducir guías. Es decir, las mías están en español, pero para que lleguen a más gente y más gente se suscribe y las encuentre y las pueda usar, no me importaría traducirlas en inglés. Pero no puedo elegir español y inglés. Y entonces que el jugador si lo tiene en español el juego le salga en español o en inglés. Tienes que hacerla en español y ya no está en inglés. Es decir, que haya algún hueco donde digas traducirla. Y si tú quieres traducir tus guías y que estén en dos idiomas, pues si la gente tiene el juego en uno de esos idiomas, que se ponga directamente. O sea, a mí no me importaría traducir mis guías. Ahora mismo solo pues tenerlas en un idioma. Esto es lo que van añadiendo y tendrá todavía más sentido esta nueva opción que añaden ahora al buscar por idioma. Corregir el tiempo de carga lento al buscar guías. Pues hay veces que tarda un montón. Ahora, de todas formas, ha mejorado bastante, pero cuando quieres elegir una guía nueva arriba a la izquierda, tal, a veces tarda mucho como en encontrarlas. Ahora esto supuestamente lo corrige. Localplay, lo que comentamos antes del LAN. Los servidores locales permiten a los jugadores estar en la misma red local. Ya es que me lo invento, leo los sustantivos. Red física, conectarse entre ellos a una partida hospedada en red local. Crear un servidor LAN. Bueno, se elige crear lobby en red local. El líder será el host. Es decir, el que cree la red local será el host de la partida. Se supone que necesita un equipo un poco más potente. Mejor conexión, a lo mejor... Bueno, conexión no. Equipo más potente para poder crear el lobby. Los jugadores pueden ver si el partido local es abierto yendo a Find Lobby. Cuando busques partida o típico encontrar con contraseña, tal, pues hay una nueva opción que pone Local Lobbies para encontrar los lobbies en LAN. Tienen las mismas reglas que los lobbies privados. Pues ajustes, etc. Y cuando acabe la partida, la replay de esta será almacenada en el ordenador, en la carpeta Replays. Se van a guardar localmente, pues podéis ir en el explorador de Windows o no sé qué, a ver la replay, ya que supuestamente, claro, no se sube a internet porque estás en red local. Captain's Draft, el modo que decíamos nuevo. Este nuevo, este modo de juego selecciona aleatoriamente 8 hrs de fuerza, 8 de agilidad y 8 de inteligencia. Aquí lo explica bien. De los que ambos equipos podrán escoger. Pues en vez de escoger de todos, se eligen solo de entre 8, 8 y 8. Aleatoriamente, además. Es decir, no siempre van a ser los mismos. Interesante. Cada capitán baneará 2 héroes, 1, 1, 1, fuera de la lista. Capitán seleccionará 5 héroes. Siempre. 150 segundos. Yo creo que es lo mismo, pero simplemente con eso, 8 héroes de cada tipo. Workshop. Añadido Abaddon al Workshop para poder hacer objetos. El modelo de Abaddon para que se puedan añadir nuevos sets y demás. Y luego, correciones para los clientes de Mac y Linux del juego de Dota. Ya sabéis que también salió para Mac y Linux. Que todavía me estáis preguntando, sobre todo por Mac. ¿Se puede jugar en Mac? Sí, ya tiene Dota cliente para Mac. Corregir los problemas con los cortes de sonido. Los encierran en primer minuto de partida. El icono del juego en el dock ahora vota cuando esté en lista. Estos son todos fixes y correcciones para los usuarios de Mac y Linux. No quiero despreciarlos. O sea, no estoy despreciando por no leerlo ni nada. Yo tengo un Mac, de hecho. O sea, no os penséis nada raro. Pero simplemente eso. Son correcciones. Algún error a lo mejor de sonido. Creo que había uno con el alt-tap. A lo mejor que no sonaba en algún momento también. Son errores básicamente para ponerlos más al día y que estén a la par con el cliente de Windows, que es el primero de Dota. Y nada más. Hasta aquí la actualización en First Blood. Como veis, es una actualización bastante grande. No sé ni cuánto tiempo llevo hablando. Un buen parche. Si habéis seguido hasta el final por decirme lo que os parece sobre todo. Qué opináis sobre todos estos cambios. Sobre todo las cosas más importantes. Aparte de todo lo que han metido. Lo del toggle del armlet. Lo del hook de patch. Etcétera. Me gustaría muchísimo saber vuestra opinión. Recordad que abajo del vídeo también os dejo un link a la web de EspDota. Os dejo un link al announcer de Glados para que lo escuchéis. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si podéis darle a like os lo agradezco un montón. Para que más gente pueda llegar a acceder a estos vídeos. Que nos encuentren en los buscadores y demás. Y nada. Os espero en el siguiente vídeo. Intentaré subir una partida comentada pronto. Nada más. Me despido. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!